Aunque la brigada había anunciado que realizaría su principal desfile en Puerto Boyacá, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía, decidió realizarlo en Puerto Berrío, teniendo en cuenta también que en este municipio está su sede principal. Así lo anunció el coronel Arnulfo Traslaviña Sáchica, comandante de la 14ª Brigada. Nos unimos a la suicitud del pueblo porteño, al desfile, con motivo de la celebración del grito de la independencia de nuestra patria. Es así como vamos a participar en un gran desfile militar por las principales calles de Puerto Berrío, saliendo desde las instalaciones de soportuario frente a la brigada, a villas del río Magdalena, en dirección aquí a la calle 50, posteriormente a las principales calles de Puerto Berrío, terminando en el parque principal ahí frente a la iglesia. Este espectáculo que refleja el poderío militar, armado y la fuerza del Estado colombiano para defender su patria, dará inicio a las 4 de la tarde. El alto oficial realizó la invitación para que las familias porteñas salgan y disfruten la celebración de independencia. De tal manera que invitamos a todo el pueblo porteño a que se haga presente, es el día 20 de julio, 4 de la tarde, de tal manera que ya el calor va a ser menos, para que asistan con sus hijos, para que vean los soldados desfilar en honor al pueblo porteño y generar a todo el pueblo de la jurisdicción. Gracias.